Una casa, un Farina y un compañero de piso un tanto especial Joder, que especial que eres Además de Farina Stinson Os traigo un plan, leje, espera, Dario Los cuales conviven con un musulmán Con esos dobillitos no importarme a mi invitarte kebab Pero descubrirán algo, que a Farina Stinson no le gustan los trajes Es que no, no, no me gustan los trajes Aunque es mentira En verdad es mentira Pero un momento, el Farina Minus Válido puede caminar Y llega Narcex Hola, sí, soy yo, Narcex, sí, yo, hola Y como llega se va Pues me voy y me da igual Y justo cuando todo estaba más calmado Llegará alguien que lo cambiará todo Una piña, también sale en la película Y llegan las muertes Y más muertes Stinson fuera Y nadie sospechará del que está sentado con una katana ¿Has sido tú? No Me fío Porque este verano se avecinan las muertes Yo me aparezco una vez Y ya me van a matar ¡Hola, Juan Manuel! Las muertes frutales Pineapple begins La película La película La película La película Gracias por ver el video.